bien entonces quiero mostrarles por ejemplo qué pasa si mi generador se apaga y me sale esta señal este es el símbolo del aceite y estos dos cables me indican que la señal está desconectado ya ahorita lo hemos desconectado intencionalmente con la finalidad de probar el sistema si es que está apagando ya entonces ahora vamos a conectar muy bien conectamos y cuando está conectado nos aparece la señal 000 el alarma habría que reiniciar lo vamos a presionar y desaparece el alarma correcto vamos a encender nos indica que todo está bien desconectalo inmediatamente manda apagar el equipo conéctalo por favor manda apagar el equipo de manera inmediata vamos a conectarlo y se borra la alarma ahora vamos a hacer una prueba pero con la señal de temperatura ya correcto vamos a encender vamos a ver la temperatura 42 grados desconectalo igual le inmediatamente apaga y como les repito este símbolo conéctalo este símbolo esta alarma nos indica que la señal está abierta el cable está simulando los conectores correcto cada vez que abrimos la señal se nos va a apagar ahora también podría pasar cuando el sensor no está realizando su trabajo está quemado se ha malogrado el sensor no podría ser en este caso y podríamos deshabilitarlo no es recomendable pero tratarnos de una emergencia en este caso particulares para un cliente que está en mina y ha parado su producción y va a esperar ahora que le llegue el sensor mientras tanto nosotros podríamos deshabilitarlo correcto porque si hoy desconecto desconecto cualquiera de los dos sensores al estar la alarma activa no me va a permitir encender el equipo ya no va a poder porque la alarma va a estar siempre activa entonces en esa condición desconecta también el sensor de aceite también ambos están deshabilitados están desconectados fíjense ustedes la alarma sensor de aceite y temperatura esto es interrumpido ahora si no estuviera por ejemplo ahí interrumpido no estaría desconectado probablemente el ping el conector o el cable está interrumpido en la señal la idea es revisar cuál es el problema y si no damos con la solución pues cambiar en todo caso el sensor en este caso es un equipo nuevo y vamos a enseñarlo cómo deshabilitar eso y para un caso de emergencia no por si no quiere decir que va a trabajar así el equipo ingresamos al sistema y nos vamos a ir a los parámetros 900 ya 900 aquí está por ejemplo la señal para detectar la presión de aceite lo vamos a deshabilitar uno es activado cero es desactivado correcto detectar la desconexión del sensor también está activado ponemos en cero lo mismo con la temperatura detectar la desconexión del sensor de temperatura ponemos en cero uno es activado cero es desactivado ya no hay otra señal ahí está entonces vamos a proceder a salir salimos y el equipo fíjense que los sensores están desconectados y ya no tenemos ninguna alarma no aparece la señal de presión y no aparece la señal de temperatura pero puedo encender el con el equipo de manera normal no aparece y no están conectados nuestra señal vamos a encender nuevamente los parámetros de voltaje y otros parámetros si se van a poder ver no solamente porque lo hemos deshabilitado no muestra ninguna advertencia y al parecer al parecer nuestro equipo está funcionando completamente bien ya entonces vamos a proceder a habilitarlo nuevamente porque no debe trabajar así simplemente para un caso de emergencia o probar que no sea otra la falla podemos deshabilitarlo y hacer una prueba de modo manual manual ya esa es la idea de este vídeo no es enseñarles en todo caso a que trabajen con los sensores deshabilitados los sensores nos permiten tener un control en el funcionamiento para evitar que el nuestro motor se va a dañar ya stop auto para ingresar parámetros parámetros 900 ya listo tenemos acá habilitado 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 también temperatura habilitado muy bien listo ya está todo habilitado listo salimos 5 segundos 5 segundos en automático vamos a ver ahora nuestras señales están desconectados ya entonces conecta el de temperatura conecta el de presión de aceite correcto ya vamos a encender nuevamente está todo bien ahí está muy bien si tienen alguna otra duda con respecto a este producto coméntenos y no se olviden también de suscribirse para ver más contenido similar y compartir con aquellos que estén interesados en aprender a cómo manipular o operar este tipo de equipos en todo caso este controlador o el motor Perkins o o o Gracias por ver el video.